Y lo anticipábamos en el comienzo de esta edición, el agua que no da tregua en el sur provincial y estamos en el living con una productora afectada, con Sirley Salvay. Sirley, gracias por venir. Gracias a ustedes por aceptarlo, recibirnos. Venís un poco en representación de todos estos productores, de la zona de La Cecira, de Leguizamón. Tenemos a uno de ellos vía teléfono, no pudo salir del campo. Pero no es un problema de ahora. Hace 20 años que tienen problemas con el agua, a ustedes, Sirley. Sí, hace 20 años que lo único que pedimos es poder trabajar y producir lo que es nuestro, la tierra. Y vos hace cuatro años, me decías recién fuera de cámara, que directamente cerraste y no podés producir en el campo. ¿Qué está dónde? ¿Ubicado en qué lugar? Mi campo está sobre la ruta 3 provincial, a 3.000 metros del enlace de la ruta 7. ¿Y en la zona de Leguizamón? En la zona de Leguizamón, Rosales. Estamos a 40 kilómetros de Canals. Todo, no es que sea solamente específicamente estas localidades. Es un problema que tenemos casi todo el sur de Córdoba. Y lo que más nos duele y nos entristece es la falta de respuesta que tenemos frente a esta problemática. La lucha empezó de hace mucho tiempo. Tenemos obras que han quedado sin concluir, que si bien no solucionan, pero son aliviadores. Hemos peregrinado legisladores, secretarios, vialidad, hídricos. Y la respuesta es, nos estamos ocupando. Yo me pregunto, ¿ocupándose en qué? Porque no hay obras, no hay nada plasmado en que nosotros nos podamos resguardar y decir sí. La evaluación de la zona es desastrosa, es media. Sinceramente, productores se están quejando. Es decir, las imágenes creo que hablan por sí solas. Sí, las estamos viendo. ¿Es todo agua? Es agua. Es agua. Las familias que trabajaban en el campo que se han tenido que salir porque no tienen miedo de que si les pasa algo que personas mayores o embarazadas no se puede asistir, no pueden salir a la ruta. Únicamente con tractores. Y hay veces que los tractores tampoco resultan. Gente que teníamos trabajando en las casas con 40 centímetros de agua adentro. Chicos que tenían que mandar a la escuela. Entonces, también se ha perdido el trabajo del campo. Poblaciones como Leguizamón, que tenía una población de 700, pasó a tener 70. Y esto de que... La gente se va. Se va, pero con toda justa razón. Y en tu campo, vos decís, hace 20 años que venimos reclamando. Sí, yo hace 4 años que estoy en la zona. Bájate los brazos. Es que no hay posibilidad. Porque si no nos tapa el agua, cuando se retira el agua no hay piso. Cuando logramos empezar a poder producirlo, vuelve a venir el agua. ¿Qué producías vos en tu campo? Se puede producir agrícola y ganaderamente. Y no se puede hacer ni una ni otra cosa. ¿Ahora está todo cubierto por el agua en tu campo? Casa incluida. ¿La casa también? Sí. ¿Y los animales? No, no, no hay nada. No hay nada. No hay nada. Es decir, hay imágenes de vecinos que han sacado la hacienda en medio del agua. Con animales, con el agua que les llega a las verijas. Sí, sí. Si me permitís, Shirley, creo que estamos en condiciones de hablar con otro productor que no está hoy sentado acá en la mesa porque no puede salir del campo. No puede salir del campo. Eduardo Iglesias, Eduardo nos escucha. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Bambina. Estoy escuchando. No muy, muy, se escucha un poco bajo. Pero bueno, por lo que pude escuchar es un poco la problemática que venimos sufriendo de hace muchísimos años con falta de respuesta de autoridades. Si bien han estado conectados, pero bueno, se da muy, muy, mucha vuelta a obras que yo me pregunto si la obra que estamos pidiendo para liberar caminos con agua, para liberar campos con agua, para poder tener gente trabajando. En el caso mío, hasta con dos casas nuevas para meter dos familias a trabajar, no puedo llevar más, incluso muchas veces si uno tiene a alguien trabajando, tampoco ya sabes si lo vas a poder seguir manteniendo porque no podemos entrar comida para los animales, no podemos sembrar. Lo que hemos sembrado no lo vamos a levantar, estamos en emergencia, como yo digo siempre, cuando hablamos de emergencia o de subsidios, son palabras que son sinónimos de limosna a muy corto plazo, con problemas, con gente que ha sembrado que no va a poder afrentar sus compromisos a muy corto plazo, con gente, con cheques o tarjetas o con todos los compromisos que van a llegar los días, no se van a poder cumplir, va a ser un desastre la zona, como muchas zonas, pero bueno, nosotros menos reclamamos por la zona nuestra y bueno, estamos imposibilitados de caminos, los campos anegados, viviendo mujeres embarazadas, con criaturas que no pueden ir al colegio. En el caso mío, hasta con mi padre, de 88 años, una persona muchas veces que no es fácil sacar a alguien del lugar de origen donde se inició con el campo y muchas veces no sabemos si entramos, si podemos salir o si salimos y podemos volver a entrar. Es una cosa, es contar esto y otra cosa es vivirlo, es de terror lo que está pasando con todo el agua que tenemos en los campos, es decir, ya no es zona de pesca, pero bueno, tenemos pescados en el campo o al menos que las autoridades, por lo menos ya que no podemos trabajar con lo que sabemos, que con la siembra, con cerdos, en el caso mío, que tengo cabaña y no puedo ni siquiera salir a repartir animales rendidos con nada, entonces para que nos envíen por lo menos gente para ver cómo criamos pescados, a ver si nos podemos salvar y poder pagar los impuestos. Es decir, es un problema muy, muy grande el que tenemos, pero que tiene solución, nada más que no es sobrevolar una zona o mandar muchas veces a un inspector que después tarda 15 días muchas veces en dar una respuesta sin solución, los atienden o no en Córdoba, entonces necesitamos gente competente que venga a firmar o directamente decir esto hay que hacer. No estamos pidiendo que nos hagan un afanto, estamos pidiendo de que siga su curso el agua que el mismo Córdoba nos manda porque Córdoba nos está mandando agua y como estamos en el sur de Córdoba, bueno, a lo mejor no tenemos una masa de votante terrible como para hacer tanta fuerza, que lamentablemente son cosas que hay que decirlas porque nos volvemos a nuestras casas y nos quedamos como que no dijimos nada de lo que podíamos, de lo que teníamos que decir. Necesitamos gente que venga de Córdoba con solución. La gente, en este caso decir que, bueno, que está en contacto como el intendente Rosales, la gente del consorcio de Rosales, tampoco tienen máquinas ni son ellos quienes tienen que dar el sí muchas veces para hacer una obra. Necesitamos que venga gente de Córdoba, pero no inspectores, vuelvo a repetir, que uno agradece cuando viene, pero queremos gente que realmente nos dé la solución. Claro, que dé respuestas. Eduardo Iglesias, le agradecemos muchísimo este contacto y que haya dado su testimonio. Muchísimas gracias a vos por haber llamado a disposición de ustedes de cualquier cosa y, bueno, ya que ustedes están a través de los medios, le pedimos que no se olviden de nosotros, seguir con este tema, porque, bueno, hemos hablado demasiado y yo creo que es la única manera de seguir haciendo conocer esto hasta que algún día nos den, creo que lo que merecemos, porque producimos y no estamos pidiendo subsidios ni condonación de impuestos ni nada. Queremos vivir con lo que sabemos hacer, sin molestar a nadie, aportar cuando tenemos que aportar, pero que nos dejen trabajar tranquilos, que es lo que sabemos hacer. Gracias, Eduardo. Dios nos ayude y, bueno, salgamos todo adelante. Gracias. Gracias. Sí, Rey, ya tengo que finalizar, pero hace 20 años que vienen reclamando. Lo que queremos es que nos hagan una devolución de la evaluación que hicieron, que fueron el 3 de febrero y que hasta el día de hoy todavía no nos evaluaron qué y qué obras van a llevar adelante y en qué términos y en qué tiempo.